...carra pelota Morel, intenta Martín Palermo, metió 3 en el MLX, fue elegido el año pasado como el mejor jugador extranjero en Ecuador. Se venía Zinia, le quedaba para Martín Palermo, insiste Martín, falta eh, para tarjeta, amonestado Cruz Alta, es el segundo amonestado que tiene el equipo mexicano, Cruz Alta y el arquero Cristante. Va a saltar justo Palermo, evita precisamente que le golpee más allá de lo que uno puede observar en la caída. Tiro libre para que le pegue Román, para que la peine, Martín, sí, ahí está Palermo y Medana, Boca está buscando el primero, para que la peine, para que la peine, para que la peine, para que lo cante, para que lo cante, va a ir a la gol de Boca. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Era para el loco, para el pibe, cabecea el pibe, Maidana, a los 15 minutos, Boca 1, Toluca 0. Y allí va el envío de Riquel, una pelota que llega justo para el cabezazo de Maidana, que la desvía clavándola prácticamente en el ángulo. La alegría de Jonathan Maidana.